Esta es Mi Villa, capítulo estreno. Este domingo nos vamos hasta La Plata para conocer cómo se vive en el barrio Altos de San Lorenzo. La gente sigue y sigue remontando con cada ladrillo que pueden acceder, con un poco de arena para levantar un ladrillo porque la idea es crecer, ¿no? Esta es Mi Villa con Julio Bazán, domingo 14 horas por TN.